Revisamos otros temas. Empresarios y representantes de los trabajadores y jubilados se reunieron para conversar sobre la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Además, invitaron a una mesa de diálogo al presidente de la República, Lenín Moreno. Empresarios y trabajadores se reunieron para analizar la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Para Patricio Álvarez, representante de la Cámara de Comercio de Quito, el Estado le debe al IES más de 15 millones de dólares. Porque tenemos que sumar los bonos de deuda pública, la deuda con el Fondo de Salud, las inversiones en el Fideicomiso de Hidroeléctricas, Banco del Pacífico y otras, y la deuda del Estado al IES por el cálculo de convertibilidad durante la dolarización. También hay sectores como el Frente Unitario de Trabajadores, que exigen se destituya a Richard Espinosa Guamán como presidente del Consejo Directivo del Instituto. Él dio el informe favorable para desconocer el 40% que el Estado tenía la obligación, conforme lo establece la Constitución, de entregar al IES. Sin embargo, no todos critican a las autoridades del IES. Hay quienes las apoyan. Pedirle al señor presidente que en homenaje al trabajo que ellos vienen haciendo, mantenga su palabra de ratificarles en sus respectivos cargos. Nosotros estaremos respaldando siempre a las autoridades que hagan un beneficio en mejores condiciones para la atención médica, sobre todo de los jubilados. Empleadores y trabajadores consideran importante reunirse en una mesa de diálogo con el presidente Lenín Moreno. Además, exigen que se realice una auditoría al IES y de no ser escuchados, protagonizarán plantones en las calles del país. Carla Arcentales, Gama Noticias. Gama Noticias. Gama Noticias.